Rusia dice que los drones utilizados por Ucrania para atacar Crimea fueron fabricados por la empresa de servicios de ingeniería estadounidense SpectriWorks. Las autoridades pertinentes de Rusia han analizado los componentes electrónicos de los vehículos aéreos no tripulados UAV interceptados utilizados por Ucrania para atacar las instalaciones de infraestructura rusa en particular en las regiones de Sebastopol, la República de Crimea, Kurs, Belgorod y Voronezh. Se estableció que la aviónica y las estaciones de control de los drones fueron fabricados por la empresa estadounidense SpectriWorks, la cual realizó su ajuste y prueba inicial en el aeropuerto de Scotdale, Arizona. Posteriormente, en territorio de Polonia, en el área del aeropuerto de Reshow, utilizado por los Estados Unidos y la OTAN como el principal centro de suministro de las formaciones armadas ucranianas, se llevó a cabo el ensamblaje final y las pruebas de vuelo de estos vehículos aéreos no tripulados han aclarado las autoridades en un comunicado oficial publicado este viernes. Inicialmente, se supo que los drones que atacaron Crimea y otras regiones de Rusia eran chinos. Sin embargo, los elementos individuales de los drones nos permiten juzgar que todavía estamos hablando de UAV estadounidenses. En este sentido, en medio de los avances de Rusia, el portavoz de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Vadim Skizis, había firmado el pasado mes de julio que su país podía utilizar sistemas de lanzamisiles múltiples estounidenses para atacar Crimea. Ucrania atacó Crimea el 8 de octubre de este año. Estos hechos, según la parte rusa, confirman la participación directa de los Estados Unidos y Polonia en apoyo militar y logístico a Ucrania. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus reacciones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.